MADRE 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 Hoy te voy a cantar para que sepas lo que siento en mi No puedo olvidar lo que hiciste por mi Cuando pienso en ti siento orgullo MADRE No puedo olvidar ni un momento Tu trabajo incansable para ayudar en casa Y mi plato que estaba siempre en la mesa No te cansabas de dar amor y belleza En los tiempos difíciles tú me ayudaste Cuando todo iba bien nunca me dejabas Me animaste a vivir serio y con respeto Tú siempre has calmado mi espíritu inquieto Mamá, mamá, mamá ¡Qué felicidad! Trabajaste duro, nos amaste tierno Tú nos entregaste un corazón inmenso Tú mereces todo donde estés Te siento El día que debí marcharme Para comenzar mi propia vida Fuiste tú la que estaba siempre a mi lado De día y de noche De día y de noche Tú eres lo mejor de mi pasado De día y de noche Madre Hoy te voy a cantar Para que sepas lo que siento en mi No puedo olvidar lo que hiciste por mi Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Siento orgullo Madre No puedo olvidar ni un momento Tu trabajo incansable para ayudar en casa Y mi plato Y mi plato que estaba siempre en la mesa No te cansabas de dar amor Y belleza En los tiempos difíciles Tú me ayudaste Cuando tu ido bien Nunca me dejabas Me animaste a vivir serio y con respeto Tú siempre has calmado mi espíritu inquieto Mamá, mamá, mamá Qué felicidad Trabajaste duro Nos amaste tierno Tú nos entregaste Un corazón inmenso Te mereces todo Donde estés Te siento Tú nos entregaste Un corazón inmenso Te mereces todo Donde estés Te siento Te mereces todo Donde estés te siento